Cuando queráis. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir, sobre todo con el tiempo que hace. Veréis que estamos la mesa al completo, pues porque yo creo que el acontecimiento lo requiere. El motivo de estar aquí es múltiple y variado, puesto que nosotros llevamos sin hablar desde antes de las elecciones y aquí todo el mundo ha opinado. Entonces, para que nos aclaremos vamos a hacerlo en tres partes. Primero yo voy a aclarar mis palabras al salir del Teatro Cervantes, que han dado pie a que de nuevo los socialistas y su número uno, number one, se vuelva a agarrar a lo que pilla para saltarse a la torrera toda la verdad. La segunda, aclarar todo lo que ha ocurrido en estos quince días. Y la última es una cuestión muy personal mía que creo que llega el momento de decir. Si os parece, empezamos con el tema del Teatro Cervantes. Al salir del Teatro Cervantes, a mí me preguntáis y yo digo, hago unas declaraciones. Esas declaraciones han dado pie a que el Partido Socialista vuelva a firmar a través de las redes sociales, porque yo no sé si es que no trabajan o tienen un callo en el dedo o se ponen un dedal, que están todo el día, doy que te pego al móvil este. Han dado pie para volver a decir que Izquierda Unida miente y que todo ha sido una confabulación para cargarse al PSOE. O sea, una película de indios de esta ya va a morir. Entonces, yo voy a aclarar mis palabras para que no haya ninguna duda. Lo primero que tengo que decir es el comunicado y despacio para que se entienda que Izquierda Unida mandó es cierto. No hay ni una sola palabra que sea mentira. Y a partir de ahí aclaro. Cuando yo dije por qué una mayoría absoluta es buena y la otra no, se puede malinterpretar. Como que ciudadanos no nos habíamos sentado con Izquierda Unida o que efectivamente esto había sido un teatro para cargarnos al Number One. Entonces, yo en ese momento no podía decir lo que voy a decir ahora. Y es lo siguiente. A mí me informan sábado por la mañana antes de salir de mi casa de algo, de ahí mis palabras, que yo no hice pública porque la persona implicada no me lo había dicho a mí directamente. Pero al salir del teatro la persona implicada me lo dijo. Y es lo siguiente. Después de tanto hablar y tanto hablar y tanto hablar los socialistas y tanto echar la culpa a los que menos culpa tenemos, resulta que… Y esto es importante, pero muy importante. Esto es lo más importante de la noche. Resulta que nos enteramos que UID, Fernando, le había dicho a los socialistas en la reunión que mantuvo con ellos solos, donde no estaba Izquierda Unida, que UID le daba su voto a los socialistas para que gobernaran en minoría, porque él no quería entrar en el Gobierno con el PSOE, porque no se fiaba del Partido Socialista. Y el señor Number One, del PSOE, dijo que no, que gobernaba en mayoría o simplemente no gobernaba. Con lo cual yo dije que porque una mayoría era buena y la otra no, refiriéndome a esa información que yo no podía hacer pública. Es decir, para que lo entendamos, a fecha de hoy el alcalde de Navarán podía ser socialista y el señor no quiso, porque quería gobernar como Dios todopoderoso. Quería hacer lo mismo que hemos intentado quitar, quitar una mayoría absoluta. Entonces, eso este hombre no lo ha contado. Es más, Izquierda Unida no sabía absolutamente nada de esto. No hay un alcalde socialista en Navarán porque Antonio Moreno no aceptó gobernar en minoría. Le era mucho más cómodo ser Dios todopoderoso y hacer lo que le saliera a sus reales narices. Eso para empezar. La segunda cosa que dije fue que hemos hecho lo que teníamos previsto desde el principio, dejar ganar a la lista más votada. Esa frase no quiere decir que Izquierda Unida mienta ni que nosotros no nos hubiésemos sentado con Izquierda Unida. Vuelvo a repetir, Izquierda Unida no ha mentido jamás. El comportamiento de Izquierda Unida, por lo menos con Ciudadanos, ha sido intachable. Eso quería decir que nosotros, desde el primer momento que llega el día 24 y contamos los votos, sabíamos perfectamente dos cuestiones. Una, que el Partido Popular necesitaba a la olla y a nosotros para gobernar en mayoría y que Izquierda Unida podría hablar con nosotros, pero que jamás, jamás el number one se sentaría con nosotros. Lo teníamos asumido. Jamás se sentaría. Y repito públicamente, se sentó forzado el jueves, a 24 horas de una embestidura. Forzado. Y se ha agarrado un famoso WhatsApp, que ahora veremos qué parece el WhatsApp donde declaramos la guerra a Turquía. Yo no sé qué WhatsApp es tan importante que ha armado una catombe en el pueblo, que esto no parece Barán, esto parece Madrid, que la alcaldesa, no sé, que le iba a montar a este hombre para salvar su culo. Entonces, quería decir lo siguiente. Nosotros teníamos previsto, teníamos previsto votarnos a nosotros mismos y que gobernara la lista más votada. Pero eso no quiere decir nada, excepto que yo creo que todo el mundo tiene previsto algo. Yo hago una maleta y me meto ropa de verano cuando voy a la playa y me meto una rebeca porque tengo previsto que pueda llover. Y nosotros teníamos previsto que, en caso de que sucediera, no lo que ha sucedido, porque nosotros es que hemos sido tontos al sentarnos con el PSOE, hemos sido tontos porque al final los palos nos estamos llevando sin comernos ni bebérmelos porque ellos no quieren hacer autocrítica de lo que tienen mandando ahí, que no somos nosotros. Entonces, nosotros teníamos previsto hacer lo que hicimos desde el primer momento, dejar gobernar a la lista más votada. No quiere decir que no nos sentásemos con Izquierda Unida. Pero también es cierto que siempre en nuestro interior sabíamos que nos sentábamos con Izquierda Unida, pero que el PSOE nunca vendría a buscarnos y nosotros no hemos buscado a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, esas son mis palabras en el Teatro Cervantes porque tengo a medios socialistas de aquí de Abraham diciendo que lo tengo claro con Rosa, lo tengo claro con Rosa. Son muy listos, machos, muy listos. Sobre todo cuando las palabras las sacan del contexto y entienden lo que quieren. Entonces, Izquierda Unida no mintió. ¿De acuerdo? Y el comportamiento de Izquierda Unida fue intachable. Intachable. Esa es la primera parte. La segunda parte. Durante la campaña Ciudadanos no nombró a nadie. No nombró a nadie. Ni tan siquiera a fecha de hoy sabemos si alguien nos nombró porque es que ni nos enteramos. Esa era nuestra consigna. Pase lo que pase, no hablamos. Cuando salieron los resultados dijimos pase lo que pase estos quince días, no hablamos. Y no hablamos. Han pasado los quince días, ¿no? ayer. Y seguiríamos callados si no fuese porque el Number One y sus acólitos salieron en una rueda de prensa que saltaban por encima de la mesa insultando y disparando en todas direcciones. Mintiendo e intentando salvar su culo. Su culo exclusivamente. Y lo vamos a demostrar. Su culo. Nosotros mantuvimos algunas reuniones con ellos. Bueno, vamos a contar para que veáis que no tengo nada que ocultar. Vamos a contar todas las reuniones que hemos mantenido en estos quince días. Todo lo que se dijo en esas reuniones y lo que ocurrió. Todo. Y sobre todo tenéis que tener en cuenta una cosa. Si en una reunión hay ocho y seis dicen lo mismo y dos no, cuidado. No vamos a ver seis embusteros. ¿Entendido? Y repito, por si hay alguna duda. Señores socialistas, Izquierda Unida no mintió. Esto lo han liado ustedes para salvar su culo. Exclusivamente. Y que tampoco entiendo por qué tiene que gobernar este hombre. Quiero decir, ¿por qué es un error que este hombre no es alcalde y el follón que ha montado? Pues si has perdido, has perdido. No sé qué follón. Si se le dice que no, pues se le dice que no. Este hombre de pequeño no lo educaron bien. A los niños hay que enseñarles. Tienes que decir no. Pues este hombre no lo conoce. Pues será hora de que alguien se lo dijera. No. No nosotros no la olla. Y por algo será que se lo pregunten. Entonces, a las reuniones asistimos Ángel, Puri y yo. ¿De acuerdo? Entonces, Ángel os va a contar a las reuniones que hemos ido y si algo se nos atasca o cualquier cosa, pues Puri y yo intervenimos y esto y aquello. ¿Entendido? Entonces, con vuestro permiso yo paso esto para allá, esto para acá.